Hola mis queridos amigos, que placer por vernos encontrar aquí en las cápsulas Casos y cosas de Fraga, en estas cápsulas que se les entregan a ustedes todos los jueves a partir de las 8 de la mañana para que ustedes las disfruten, por lo tanto por favor suscríbanse suscríbanse en la página, ustedes nada más le dan donde dice suscribirse en rojo ustedes le dan ahí, inmediatamente les van a pedir el correo y ya listo se está suscrito absolutamente a la página y le da like si le gusta y le comenta a la gente o los comentan otras cosas y a la gente para que se suscriba, para que tengamos una legión de gente maravillosa detrás de este contenido, bien, vamos a hablar de las rupturas, uff que duras son las rupturas verdad las rupturas son duras porque, por muchas razones, primero porque somos muy apegados tenemos mucho el síndrome de sentirnos no amados porque además la educación, tanto en la casa como en la escuela, es una educación muy desde desde no soy digno de ser amado por eso tenemos que ser los mejores, tenemos que sacar las mejores notas, tenemos que ser siempre, es decir, hay una necesidad de demostrarle al mundo lo bueno que somos porque en el fondo es como si supiéramos que no somos lo suficientemente buenos para que nos amen entonces por eso genera tanto esfuerzo y tanto agotamiento fíjense que la razón permanente que la gente esgrime, sobre todo las mujeres esgrimen para irse de una relación es estoy cansada de dar cosa curiosa, pero bueno, eso todo y yo no le dudo, yo no dudo de que eso sea cierto pero si estás cansada de dar es que has dado demasiado, no te has escuchado, no tienes límites personales y implica, además implica que sabes que la única manera para que te amen es que des o que des demasiado, por lo tanto las rupturas siempre marcan y siempre están dentro de lo posible las rupturas están ligadas a la muerte porque ocurren permanentemente y ocurren más allá de lo que podamos hacer porque no ocurran, hay rupturas permanentes, hay rupturas breves, hay rupturas temporales pero hay rupturas, la ruptura duele, la ruptura de un hueso duele, la ruptura de una pareja duele la ruptura de una familia duele, la ruptura de cualquier órgano del cuerpo duele por lo tanto las rupturas son altamente dolorosas y a eso no le podemos quitar el dolor aunque nos liberen, aunque rompamos para liberarnos y la ruptura nos libere, la ruptura duele entonces el primer punto es humana, segundo punto es dolorosa y tercer punto, le tenemos mucho porque tenemos un poco ese síndrome de no soy digno de que nadie me ame o me ame como quiero ser amado ¿Qué es importante en la ruptura? ¿Qué sucede en la ruptura? ¿Qué es importante en la ruptura? En la ruptura es importante primero que todo saber que se ha hecho todo lo posible y aquí quiero ser bien claro yo conozco muchas rupturas, muchas rupturas que se hacen porque bueno ¿qué vas a voy a hacer? conozco otras rupturas que las hago voy a irme antes de que tú me eches porque a mí no me gusta que me eche nadie de ninguna parte te dicen así en que impresionante entonces nos vamos antes que nos voten es decir, de alguna manera somos desechables y prefiero hacerte sentir desechable a ti que tú me recuerdes lo desechable que soy cuidado con eso ¿Son necesarias las rupturas? a veces sí a veces son necesarias las rupturas no siempre son necesarias las rupturas a veces son necesarias las crisis que impliquen ruptura por lo tanto la ruptura siempre va a apelar a cómo se fueron les voy a explicar esto si tú eres hijo de padres separados o divorciados toda discusión que tengas con tu pareja en cualquier momento de la vida inmediatamente va a tocar siempre va a detonar el miedo a que esto se acabó por lo tanto las rupturas aterran a quien viene de la ruptura a quien viene de la separación las separaciones aterran ahora ¿qué recomiendo yo para una separación? les decía primero que todo estar muy claro en qué siento y saber que he hecho todo lo posible para rescatar esto pero todo cuanto más hagas mejor vas a salir de esa relación cuanto más hagas vas a salir mejor de la relación por lo tanto es sumamente importante pero sumamente importante que tengamos muy claro pero muy 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 claro lo que tiene que ver con hacer lo posible por la relación y hacer lo posible por la relación implica todo lo que esté a mi alcance que no me enlode es decir que no me es decir que no que no me ataque a mí que no me ataque a mí y ese hacer por la relación tiene que ver con buscar caminos buscar acuerdos buscar cosas porque esa relación se acomode porque no hay nada tan maravilloso perdón o no hay nada tan sanador que salir de una relación luego de una ruptura con la absoluta conciencia de que yo hice todo todo pero todo lo que estaba en mis manos para salvarla porque eso es lo que me hace salir con libertad eso es lo que me hace es salir para recuperarme para reinventarme y poder establecer relaciones con otros seres humanos por eso ante cualquier salida de nuestra vida la vida es un constante salir salir y entrar y salir y entrar y salir y entrar y ese salir y entrar tiene que estar marcado exclusivamente por esa sensación de que si salgo hice todo uno de nuestros grandes enemigos y en la ruptura eso se ve muy claro es el orgullo hay que tener mucho cuidado con el orgullo orgullo confundido con dignidad es que el orgullo entonces el orgullo por orgullo yo no hablo por orgullo yo no tengo que discutir eso por orgullo yo no hablo de eso por orgullo a mí me hirieron y eso es suficiente cuidado entonces son trampas para tu propio pescuezo trampas para tu propio cuello no, 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 no aquí se habla todo aquí se llora todo aquí se dice todo y aquí se llega hasta el último extremo la propuesta es igual que los conflictos laborales en los conflictos laborales se va por etapas tú no puedes plantear el conflicto laboral el primer día con una huelga porque la huelga es el penúltimo paso el antepenúltimo paso no puede ser bajo ninguna circunstancia la huelga el primer paso hay igual la ruptura no puede ser el primer paso estamos en crisis ¿qué vamos a hacer con esto? yo me siento así 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 siempre habla de tu sentir no hables de tu pensar porque tu pensar siempre es un estado de soberbia habla de tu sentir cuando tú hablas de tu pensar va a implicar tener o no la razón cuando tú hablas de tu sentir va a implicar de cómo te sientes y eso es pálido y legítimo tuyo y a partir de eso todo es posible conversa habla quema todas las velas que queden antes del rompimiento para que eso te restituya en que quisiste hacerlo mejor da tiempo para no ser reactivo frente a una cosa frente a una situación la reactividad no nos deja céntrate y date permiso y cuando te vayas de algún lado cuando te toque ser tú el que te vas o la que se va nunca te vayas de noche y tú dirás nunca te vayas de noche no hagas eso en la noche todos los gatos son pardos pero en la noche los dolores se agudizan ¿verdad que eso decían las abuelas? cuando te duele la muela tú estás trabajando y a veces se te olvida y el dolor está ahí pero tú estás en la noche solo en tu casa y el dolor te puede volver loco ¿verdad que sí? es exactamente igual es distinto que yo llegue a mi casa y no encuentre nada tuyo de día a que yo llegue a mi casa de noche y no encuentre nada tuyo entonces sé compasivo con la otra persona y compasivo en lo humano no compasivo en el hecho de lo que te hizo lo que me hizo lo que no me hizo lo que me dijo lo que no me dijo no, no, no en lo humano porque en la medida en que tú seas compasivo con la otra persona la otra persona el mundo la vida va a ser compasiva contigo es un tema duro es un tema difícil es un tema triste porque repito toda ruptura duele hay uno que le duele más que a otro pero duele las rupturas están llenas de referentes están llenas de referencias están llenas de recuerdos están llenas de sueños están llenas de mil cosas que en un momento determinado se patearon o se fueron o se fumaron o se qué sé yo por lo tanto tienen un contenido muy emocional respeta eso y luego y con esto cierro vive tu duelo por el amor de Dios no vayas a estar buscando un culo para salir para bonchapa para olvidarte por Dios no hagas el error que hace la mayoría cuando te toque irte vive tu duelo el tiempo que tengas que vivir tu duelo y entonces habrá momentos para salir para exponerte de nuevo para sentir lo rico de la vida y para volver a volar pero por favor respeta porque al respetar tu duelo respetas todo lo que implica tu duelo lo vas a respetar el proceso a la persona que tuviste a la situación que ocurrió todo lo vas a respetar pero cuando respetas tu duelo pateas todo todo imagínate tú que se nos muere un hijo a ti y a mí se nos muere un hijo y yo en la noche te vea en una discoteca bonchana perdón yo sé que es una evasión pero con tu evasión nos estás pateando a todos que tenemos de verdad un sentimiento de pérdida para que lo veas bien dramático y para que lo puedas entender se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa recuerden suscríbete dale like coméntale a todo el mundo que aquí estamos para darles lo mejor hasta la próxima de pérdida Gracias por ver el video.